Estamos desde Sauceviejo, Ruta 11, kilómetro 450, donde se está trabajando con dos bombas por parte de la comuna para desagotar los que es ese sector hacia el este de la Ruta 11, entre Autopista y Ruta 11, barrios que han quedado anegados por la intensa lluvia que se dio aquí en este sector. Ha llegado una tercer bomba que en momentos más se va a tener funcionando, es de Protección Civil, va a funcionar con un grupo electrógeno del Batallón de Ingenieros Amfibios de Santo Tomé, que están colaborando en este momento para el armado, la colocación de esta bomba y comenzar a utilizar tres bombas. Se drena el agua con una de las bombas hacia el oeste de la Ruta 11 para que desagüe en lo que es el río Coronda, eso es a la altura de la Arenera. La otra de las bombas saca hacia, digamos, del norte hacia el sur para que continúe también cayendo por los desagües naturales que hay en la zona. Vamos a hablar con Pedro Uliambre, presidente comunal de Sauceviejo. Pedro, buen día. Bueno, trabajando de manera imparable desde la jornada de ayer, otra vez Sauceviejo con complicaciones, con las inclemencias del tiempo que se han dado, ¿no? Hola, sí, buen día, sí, otra vez. La verdad que me viene con la naturaleza golpeando bastante. Pero bueno, estamos acá, estamos con la verdad de solucionar los problemas. Bueno, ver cómo podemos solucionar estos problemas graves que tenemos en estos barrios, donde más perjudicados está el barrio Margarita, en el lugar que estamos. Y bueno, otros barrios también fueron perjudicados. Bueno, también hay para otros lugares también que se ponen una bomba puesta allá. Lo importante de todo esto es que estamos trabajando también con la provincia, en el lugar de la que está con nosotros, también está de repente el civil laburando, así que pensando en cómo podemos seguir solucionando el problema de estos barrios. La gente de protección civil que ha traído una bomba más para colaborar, tratar de desagotar, por lo menos este barrio, Margarita, estamos sobre ruta 11, eso es entre autopista y ruta 11. Generalmente se genera inconveniente, más allá de que aquí cayeron cerca de 300 milímetros en la zona Sauceviejo, complica la cantidad de agua también que cayó en el departamento de las colonias. Sí, eso nos perjudica siempre de que pasen esta cartería de la naturaleza, que todo el agua lo recibimos nosotros, que hay que tratar de ver cómo podemos mejorar el tema de los desagües, para que no seamos felicitados de los que estamos abajo siempre. Sauceviejo siempre tiene este problema, ya lo hemos planteado en el provincial, en el área metropolitana, para ver cómo podemos solucionar. Ojalá que pronto podamos tener una solución, porque realmente es una pena tener tantas familias bajo agua. Bueno, aquí se está alternando el paso en ruta 11, los camiones se están desviando a la altura de Coronda y a la altura del aeropuerto, no pasan por este sector. Sí, esa es la idea, estamos trabajando también con seguridad vial de la provincia, de tratar de que no pasen los camiones, que todo el equipo de Nivea no se pueda circular, que a nosotros nos facilita mucho más el tránsito y en el lugar que estamos trabajando. Pedro, a pesar de que estas bombas y con las que se está trabajando, drenan un caudal importante de agua, ¿cómo ha bajado en este sector de Barrio Margarita el agua? Sí, sí, como decís vos, estuvimos toda la noche bombeando continuamente más bombas. Es verdad, está bajando muy poco, pero bueno, vamos a tener bastante paciencia. A la gente le decimos también que traten acompañar a esto, porque esto es algo realmente que no esperábamos. Pero bueno, creo que lo vamos a seguir solucionando a medida que seguimos haciendo el trabajo. ¿No hay personas evacuadas hasta el momento, por lo menos por parte de la comuna, sí algunos que se han auto evacuado? Sí. Es como decís vos, nosotros tenemos un lugar de evacuación, tenemos a la gente, la gente sigue trabajando cómo es de la manera que tiene que trabajar. Los vecinos se autoconvocaron ellos solos, pero bueno, estamos para solucionar problemas. En la zona del mate también hay agua, pero más que nada en las calles, las viviendas no están afectadas. Sí, eso es así. El lugar del mate, donde también tenemos un desagüe que viene de las colonias, de todo lo que es la autopista, el aeropuerto, y bueno, eso también te da un tiempo necesario para que pueda, es algo que viene de los barrios, para que pueda drenar despacio, porque realmente hay mucha agua que está viniendo de arriba. Se está mirando mucho hacia arriba y rogando de que no vuelva a llover con intensidad, por lo menos. Sí, seguro. Esta es la... Ojalá que no siga lloviendo, porque va a seguir perjudicando los barrios que tenemos perjudicados. Pero bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pueda pasar. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a vos. Bueno, ahí lo escuchábamos, Luis, a Pedro Guleambre, presidente comunal de Sauceviejo, por esta situación, viene muy castigado por las inclemencias del tiempo Sauceviejo. Recordemos una lluvia copiosa, había derrumbado una escandaliza que hizo que estuviera derrumpido el tránsito por un tiempo sobre Ruta 11. Las tormentas que han generado también muchísimos inconvenientes. Y bueno, en este caso otra vez, intensas lluvias que han dado esta situación de inundación. Se trabaja con dos bombas en este sector, se está por poner en funcionamiento una tercera que ha llegado, reiteramos, por parte de Protección Civil y con colaboración del Batallón de Ingenieros que presta su grupo de electrógeno también para que esta bomba pueda funcionar. Veremos, Luis, cuánto tiempo lleva. Bueno, hay que decir que a la altura del arroyo, Los Padres también, el arroyo está muy cargado de agua, golpeando sobre los bordes, pero todavía no ha subido a lo que es la ruta. Aquí en este sector del kilómetro 450, circular con mucha precaución, porque se alterna el paso de a una mano a la vez, aquellos que vienen de sur a norte o de norte a sur, vemos cómo está trabajando esta bomba, está instalada a la vera de la ruta 11 y que bombea el agua desde el sector oeste de la ruta nacional número 11 hacia el este donde tiene la caída natural hacia el río Coronel.